Estamos transitando la primera etapa, arrancamos a mediados de abril y con muy buena concurrencia, con muchas propuestas nuevas, con algunos cambios pero viene la primera etapa mejor de lo que esperamos, así que estamos trabajando full con eso. ¿Qué pasa en las vacaciones? Porque los chicos están de vacaciones y muchos de los talleres son para niños. En las vacaciones solamente cortamos una semana, que es la semana que viene por una cuestión de que hay mucha gente trabajando en el programa son en el programa en total, contando los talleres deportivos, culturales, oficios, educativos trabajan más de 50 a 60 personas, así que nos pusimos de acuerdo entre todos los directores de esas áreas para darles esta semana de vacaciones y después seguir con el programa full. Pero bueno, los chicos en esta semana están trabajando todavía en los talleres y la semana que viene nos tomamos un descansito. En alguna institución por ahí pueden haberse tomado dos semanas por funcionamiento de las instituciones que cierran y no hay manera de seguir pero normalmente están trabajando de esa modalidad. ¿Y cuántos niños participan de los talleres municipales hoy? Talleres municipales que los incluye a todos, vos lo decías recién, culturales, de oficio, deportivos... ¿Cuántos en total? Y aproximadamente, contando todos los pilares y también el programa Aprendiendo a Nadar que también es para niños, estamos alrededor de los 2.000, 2.100 niños de todos los barrios que están participando de estos talleres. Que hay, a ver, nombramos algunos como para que la gente sepa, pero hay de todo. Hay de todo, son más de 70 propuestas. Y no hay para niños nada más, porque si no me voy a corregir. Viste que vos te enfocás a veces, no sé por qué en los más chicos que tienen un montón de propuestas a nivel de talleres municipales que muchas veces o en muchos casos es la única actividad fuera de lo habitual que tienen en casa para hacer, pero hay para adultos también. Hay talleres para niños, hay talleres para adolescentes, hay talleres para adultos y hay muchas propuestas para adulto mayor también. Que es muy interesante, este año trabajamos con la colonia de verano para adulto mayor, continuaron las actividades acuáticas también para adulto mayor. Para adultos hay varias también actividades que las aprovechan y que van. Todas son gratuitas, tanto en inscripción como en materiales, sobre todo las que son para niños, no tienen que llevar ningún tipo de material, todo lo provee el municipio. Y bueno, nos pasó que hay chicos que van a 7, 8, 10 actividades diferentes, y que van tempranito al Centro Cultural Municipal o a algunas de las instituciones y se quedan todo el día en la institución por ir a un taller gratuito, pasan alguna actividad de algún club, vuelven a los talleres, van a un deportivo, a un cultural, a un apoyo escolar. Y bueno, eso está muy bueno para estos chicos que por ahí antes no tenían manera de acceder tan fácil y tan cerca de su casa a una actividad. Hay un detalle que la gente tiene que saber y conocer. Los talleres son gratuitos, no tienen costos. Todos, todos, todos. No hay ningún taller ni deportivo, ni apoyo escolar, ni cultural, que sea, ni de oficios, que tenemos también para adolescentes, que tengan que pagar. Todos son absolutamente gratuitos. En barcos, ¿y los materiales? Los provee también el municipio para los que son para niños. Para niños, sí, sí. Los talleres para niños los provee el municipio, los materiales. Bueno, hoy en esta... Talleres de artes plásticas, talleres de apoyo escolar, todo ese tipo de actividades. Talleres de danza, talleres de percusión, los elementos los provee el municipio. De guitarra. Bueno, después te voy a preguntar un poquito porque está el grupo que hace folclore dentro de los talleres municipales, folclore adulto. Y, bueno, me imagino que después cuando hay presentaciones y demás es un orgullo poder mostrar lo que se trabaja dentro de los talleres. Pero te consulto porque viene una época en la que, bueno, estamos transitando vacaciones. Por ahí las mamás y los chicos están viendo de qué manera consiguen el apoyo escolar. ¿Dónde se da el taller de apoyo escolar? ¿Qué horario y cómo tienen que hacer los niños que quieran participar? El programa de apoyo escolar está actualmente en cuatro puntos de la ciudad. O sea, está en Villa Argentina, Villa del Panal, Centro y Barrio Sabatini. Estamos funcionando ahí también de manera gratuita. Para ingresar al programa tienen que llamar al 44950 o acercarse a la Casa de la Cultura por la mañana, hablar con el equipo interdisciplinario que es quien coordina todo ese pilar del programa, que es un equipo muy importante, que le da un seguimiento personalizado a cada niño. No es solamente ir al apoyo escolar e irse, sino lo toman, ven la problemática que tenga, lo charlan con el docente, porque también son profes todos de nivel inicial, los que están trabajando en el programa, y van haciendo un seguimiento constante del chico para a fin de año entregarle un informe a la familia de cómo se fue avanzando. No solamente hacen la tarea, quiero destacar eso porque no es un problema. No hay para ir a hacer la tarea. No hay para ir a hacer la tarea solamente, sino donde mediante diversas estrategias, juegos y otras actividades van sorteando estas problemáticas o mejorando las actividades cognitivas de cada chico. Y hemos tenido muy buenos resultados. Ahora estamos más o menos dando a unos 140 niños más o menos dentro del programa. Es un número muy alto de chicos para un programa tan interesante por todo esto que mencionás, porque no es nada más ir y hacer la tarea, porque si no sería cualquiera de nosotros nos podríamos sentar y hacerlo y quizás sería fácil. Totalmente. Son grupos chicos, apuntamos al trabajo personalizado, ninguno de los grupos tiene más de 5 o 6 niños. Después pasa al otro grupo para que el profe pueda trabajar, la profe en este caso pueda trabajar de manera personalizada. Y bueno, y con todo este equipo técnico, que son 4 personas más que trabajan, están constantemente sobre el chico viendo o la profe articulando a ver con otro taller, cómo pueden ir dándole una manito y está muy bueno el laburo de casa. Bueno, y dentro de los oficios, ¿cuál es el que prefieren? La escuela de oficios no es solamente un taller de oficios, no es que el chico va a herrería, soldadura, el adolescente en este caso, está apuntado a adolescentes no escolarizados o judicializados o con algún tipo de problemática, también tiene un equipo técnico grande, sino que tiene un formato escuela. Tienen que ir de lunes a viernes. Sí, todos los días. Todos los días, 3 horas y pasar por diferentes materias, dentro de las que tienen materias culturales, como radio y comunicación, que lo da el profe Cristian Pravizán. Tienen que pasar por muralismo, tienen que pasar por una actividad deportiva que también es un circuito deportivo, que también se lo dictan ahí. Tienen los oficios, propiamente dicho, corte y confección, tienen construcciones secas, electricidad, también tienen educación cívica, tienen educación sexual. Es integral. Es integral porque también se apunta a sanear la problemática que tenga este chico para volver a reintegrarlo a la escuela, no solamente para que aprendan un oficio, sino para que vuelva a la escuela. También tienen la huerta comunitaria que la hicieron ellos este año. Está en el Centro Cultural Municipal también de Borro Sabatini, que viene funcionando muy bien. Y ya la semana pasada hicieron su segunda cosecha, pero primera venta al barrio de lo que sembraron. Bueno, me imagino que los chicos tienen mucha emoción por eso, porque ven que su trabajo da frutos. Totalmente. Pasó el año pasado ya cuando se arrancó con el taller de radio, ellos venían tomando las clases como podían, en una mesa, en el Centro Cultural. Ya cuando nos pusimos a trabajar con ellos en la recuperación de un depósito que había ahí adentro, ellos hicieron la electricidad, ayudaron a colocar el piso, ayudaron a armar las mesas. Y, bueno, montamos la radio comunitaria del Centro Cultural, que es una radio taller en realidad, porque es para el taller de radio. Y ya ahí comenzó un proceso donde ellos empezaron a mantener el parque del Centro Cultural, comenzaron a hacer los arreglos de electricidad junto con el profe, a colaborar con la limpieza. Y todo este grupo de adolescentes hoy está súper integrado al centro, tomó un sentido de pertenencia muy alto. Nos dan una mano bárbara para mantenerlo, para avisarnos cuando pasa algo. Y están toda la tarde ahí los chicos, si no están en la escuela de oficio, están haciendo algún taller y si no están colaborando con nosotros. Siempre están contenidos. Pero están ahí contenidos y están ayudando a los que ya hace un poquito más que van, ayudan a los profes a contener al resto de los chicos. Y está bueno que eso vaya siendo esa cadena, donde hoy entras al Centro Cultural y tenés uno de los chicos charlando con otro, tenés uno preparando el mate, el otro barriendo, el otro colaborando con la profe. Existen las problemáticas como en todo lugar donde conviven varios proyectos, porque convive el apoyo escolar, con un aula propia que también se recuperó en el Centro Cultural, en el Centro Cultural que era un depósito, convive la radio, convive la huerta, convive la escuela de oficios, talleres para adultos también. Pero eso es parte de la vida. Totalmente, y de a poquito se van aflojando estas tensiones diarias y ya estamos trabajando mucho más cómodos y contentos porque se haya integrado el barrio como verdaderamente tiene que ser, porque el Centro Cultural de Barrio Sabatini es del barrio, tanto de Antoni Bo como Sabatini y de toda la ciudad. Sí, por supuesto. Bueno, y a ver, antes dije que no quería dejar la nota sin hablar un poquito de los elencos, porque, bueno, el taller de folclore tiene su elenco, en algún momento Tango también tenía sus parejas de baile. Bueno, yo pregunto porque esto se puede ir cambiando. Creo que han logrado formar un grupo que tiene muchas ganas y que lo hace muy bien. Son uno de los talleres que más visibilidad tiene para adultos porque siempre están yendo a bailar a algún lado, jamás han tenido un no con ninguna institución. El profe Patricio Barrios, él tiene la libertad para cada vez que lo invitan ir con el grupo de alumnos, esto lo motiva mucho más. No es un elenco oficial, digamos, no es un balén municipal, sino que es el elenco del taller de folclore y tango, pero sí estuvieron en el hospital hace muy poquito en el marco de una actividad que propusimos este año, es que todos los talleres para adultos tienen que armar en la primera mitad del año una actividad que los interrelacione con la comunidad, con alguna otra institución, con otro taller. Le dimos libertad para pensarle. Bueno, ya el taller de tango y folclore fue a bailar a los abuelos del hospital La Bella Yerza. A los abuelos del hogar. Del hogar. Los talleres de corte y confección estuvieron haciendo almohadones para el apoyo escolar, estuvieron dando una mano para un merendero, y así todos los talleres van de a poquito también colaborando con alguna actividad comunitaria. Se visibilizan, la gente los conoce y hay un ida y vuelta que es lo que le propusimos para la primera mitad del año y después otra actividad para la segunda mitad del año. ¿Folclore para niños? Folclore para niños también tenemos en el Centro Cultural Municipal los días miércoles a las cuatro y media de la tarde. Bueno, y también tienen armado un grupito de parejitas que podrían presentarse si se diera la oportunidad en alguna institución. Se está empezando a armar ese grupito, lo está armando también el profe Patricio, y sí, sí, sería muy lindo contar a fin de año ya con un grupito de jóvenes armados. Bueno, ¿y por qué no armar el ballet municipal? Es uno de los proyectos totalmente, por eso lo diferencié de los elencos, porque si bien tenemos el taller de guitarra y coro y canto, tenemos un coro polifónico que es el elenco estable nuestro. Estable. Como tenemos talleres de teatro en todos los barrios, tenemos el elenco de teatro municipal también. Con lo que fue el ballet, también se plantea hacer algo parecido. Por un lado, tener el taller, que es un semillero, que tiene una función totalmente distinta, es social, es contención, es que la pasen bien también, y plantear aparte un ballet folclórico municipal, que trabaja de otra manera en realidad, porque es con bailarines ya conformados, por eso lo diferencio de taller a elenco. Pero sí, es un semillero y seguramente algunos bailarines del taller tranquilamente pueden estar, porque hace muchísimos años que bailan. Tiene un nivel muy bueno el taller de folclor y tango, y están bailando en peñas, en festivales, en instituciones, siempre con las mismas ganas, si van a un festival o si van a bailar para los abuelos del hospital, ellos están. Y eso se nota, Marcos, se nota que le ponen muchas ganas. Bueno, hay muchos proyectos y se pueden hacer un montón de cosas seguramente, lo bueno es que la gente se sienta contenida, que pase un momento de distracción, porque también ese es un momento de distracción, y creo que cuando vuelva el mejor clima, volverán esas fabulosas clases de Zumba que se llena, se llena el anfiteatro. Bueno, Zumba, taller de ritmos, porque Zumba es una marca, pero se está dictando durante todo el año, se está dictando los días viernes a las 20 horas en el Centro Cultural Municipal, y si no me equivoco, los viernes a las 19 horas en Barrio Villa del Panal, sigue el mismo profe dictándola, y ya cuando viene un poquito el calor, aprovechamos para meter una clase intermedia, siguen funcionando adentro para la gente del barrio, y metemos una clase intermedia también al aire libre, para que la gente haga deporte, la pase bien, haga deporte de otra manera, no de la habitual, bailando, pasándola bien, tomándonos matos. No, y además en el anfiteatro me da la impresión de que pueden ir todos, los que van al taller y los que no. Totalmente. Y es totalmente integrativo. Igual los talleres, el taller ese puntualmente tiene mucha concurrencia, debe estar trabajando en un grupo de 30, a 40 personas en el Centro Cultural Municipal, y un poquito menos, unas 20, 25 en el Panal, y ellos vienen y aprovechan a traer a sus amigos, y se suma gente del centro también, y se pone muy lindo ese taller. Se pone muy lindo. Bueno Marcos, lo que hay es mucho trabajo. Hay un equipo, hay un equipo que no soy solamente yo, que soy la cara visible, hay un equipo muy grande, yo siempre destaco la labor del Centro Cultural Municipal, que es donde más propuestas hay, de Lidy Comelo, que es la encargada de coordinar un poco las actividades semanales del centro, Carola González, que trabaja conmigo de manera constante, siempre atendiendo las inquietudes de logística de los profes, de materiales y demás, y haciendo un seguimiento conmigo. Así que es mucha gente la que trabaja, como te decía, un equipo técnico de Escuela de Oficios, un equipo técnico de los apoyos escolares, y tratamos de trabajar de la mejor manera posible para que el programa vaya avanzando. Este año como mejora, nos propusimos que los talleres para niños sean los mismos en todos los barrios, porque antes por ahí el Sabatini tenía alguna propuesta que... Que otro barrio no. Que otro barrio no, y el adulto sí puede trasladarse, o buscarle la vuelta, el niño no tanto, así que hicimos ese programa Espejo, donde logramos que 8 o 10 propuestas para niños estén en todos los barrios, y nos dimos cuenta, ya hablando con los profes, es que los chicos van... Chicos que antes, preguntándole, charlando con la familia, por ahí no podían acceder a... o solamente una actividad de un club, hoy pueden ir a esa actividad del club, y además hacer 7 o 8 actividades culturales o deportivas, o educativas más, de las que venían haciendo, y lo aprovechan, y lo disfrutan, y van, que es lo importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!